El segundo relato guarda relación con la idea de experiencia. Esto es la manera en que administramos los estímulos que recibimos y que vienen del mundo y de la existencia. Con eso se abarca todo, ¿no? El mundo y la existencia. La gran pantalla, o la pantalla, la pantalla es la gran protagonista. Estamos hablando de experiencia, estamos hablando de experiencia. En ella cabe todo, entra todo. Aquí puede entrar todo. La biblioteca puede estar aquí. El gran balón puede estar aquí. El mundo puede estar aquí. De hecho, muchas personas tienen su mundo aquí. Ama aquí. Se imagina aquí. Estudia aquí. La gran experiencia. Incluso los sueños. Hay gente que quiere ser youtuber. Niños. Mi filho quiere ser youtuber. No. Los sueños. El segundo relato guarda relación con la experiencia. Y cuando empecé a cultivar árboles. En un patio. En mi país. Ustedes saben que un árbol tarda mucho en crecer. Hay que echarle agua. Hay que cuidar. Vienen las hormigas. Todo un proceso. Cuando uno cultiva árboles, tiene una esperanza. Uno no sabe si va a crecer o no. Tiene que cuidar. El frío. El calor. Todo. Empecé a cultivar árboles. Y uno de los jóvenes me dice que en vez de cultivar árboles, yo puedo construir una ciudad aquí. Puedo tener árboles, puedo tener una ciudad. Todavía el metaverso no estaba de moda. Pero cuando eso ya había sitios o programas incluso para tener una vida simulada aquí. Entonces, olvídate de los árboles. Vamos a tener aquí una Biblia. Me lo dijo en serio. Y empezamos a discutir. Y le dije que no. Que yo quería ver crecer los árboles. Que para mí era importante. Que para mí le di motivos. Le di razones. Y me dijo. Aquí lo importante es saber qué es lo que a ti te hace feliz. Y qué es lo que me hace feliz. Dice, los árboles para ti son importantes y te hace feliz. A mí. Tener aquí una Biblia con un avatar. Entonces, creo que con el tema de las nuevas tecnologías. Una de las cuestiones que tenemos que trabajar. Y de hecho, Mauricio lo trabaja en su libro Sex Robot. Preguntarnos de cómo hemos administrado la idea de plenitud. Más que felicidad. Plenitud. Es un tema no menor. Es un tema grande. Porque ahí vamos a estar en desacuerdo. El joven me dijo. No. Eso a mí no me hace feliz. A ti te hace feliz. Entonces, la pregunta que yo me hice. ¿Vamos a tener una generación irresponsable que va a dejar que la Amazonía desaparezca? ¿Y va a prepararse para ir a Marte con Elon Musk? Es una pregunta. Lo dijo el dueño de Amazon, Besos. Que la Tierra iba a ser un gran parque. Y que íbamos a venir los sábados o los domingos a mirar. Y luego regresábamos nuevamente al espacio. Bien. Cierro el segundo relato.